Amigos y amigas muy buenas tardes a todos es un gusto de tenerlos aquí a todos si aún no me conoces soy Mayita bienvenidos a mi canal amigas y amigos acabo de llegar del trabajo creo que el maquillaje un poquito regado acabo de llegar del trabajo hace un ratito me tomé una siestecita porque ustedes saben que ya dibujo súper cansada pues más como desveladita no así que llegué me tomé una siestecita y luego ya dije ahorita les voy a preparar un vídeo les voy a enseñar mi refrigerador tengo siempre les enseñando mi cocina les enseñando lo que tengo en mí en mis alacenas cositas así pero nunca les he enseñado lo que tengo en mi refrigerador así que eso es lo que les voy a enseñar ahora mi refrigerador no es muy grande pero de todas maneras siempre con tres hijos y un esposo y pues yo bien tragona tengo que tenerlo bien llenito de comida eso es lo que me ha dicho la loida antes que él gusta venir a mi casa porque siempre tengo comida siempre tengo algo en el refrigerador y siempre estoy cocinando y es que no se puede de otra forma si uno tiene hijos y si tiene una familia grande siempre tiene que haber comida en la casa si no nos gastaríamos una fortuna en salir a comer todos los días pero pues bueno vamos a enseñarles mi refri a ver a ver qué piensan del y sugiéranme cosas si ustedes lo tienen diferente o si organizan un poquito diferente ya ven mi refri de enfrente es negro tiene sus fotitos de nosotros aquí está una fotito miren del chiclecito cuando estaba chiquito mis dos bebés bien chiquititos y mi esposo este fue en un parque de agua de texas cuando fuimos a visitar allá fuimos a schlitterrand parece que está en south padre island en la isla esa del padre pero tengo unas cuantas fotitos del cumpleaños de mi nena cositas así así que empezando por arriba del refri con cereal ahorita está un poco bajo de cereal a un poquito bajo en cereal porque no he ido bien a la tienda pero siempre este la parte de arriba del refrigerador está repleta de cereal no por mí yo no soy muy cereal era pero mi esposo es amante de estar comiendo cereal todos los días en las mañanas de repente se toma come eso en vez de comer un desayuno se come un cereal cuando regreso del trabajo la niña también le encanta pues como su papá lo hace ella también le encanta el cereal yo no yo siento como que es mucha azúcar para mí pero pues a ellos les gusta así que es lo que le traigo eso le encanta el siempre siempre cereal bueno vamos a enseñarles aquí adentro empezando por la parte de arriba de la puerta de mi refrigerador aquí pongo como los ajos pedacitos de verdura que he usado y ha sobrado a pedazo de cebolla y luego bolsitas así de cosas que me sobraron como esas son cosas para rellenar o no forrar el pescado así que ahí es donde las pongo y luego acá mis hierbitas que viene siendo que arriba el rosemary eso cualquier hierbita que tengo que viene empaquetada y que se tiene que mantener seca la mantengo aquí así que está en mí está yo siento como que metiendo las cebollas ahí no me llena mi mi refrigerador no huele pues a cebolla lo más para abajo aquí en la puerta pongo todos los condimentos todas las cositas que uso como la mostaza casta miren la mostaza todos los aderezos para ensaladas a electrolites que viene siendo como piri al aire o como suero para niño porque siempre tengo eso a la mano por en caso de que se me vaya o se me enferme el chiclecito o alguien un poquito de medicina cualquier cosita pero a estas miren esto era lo que les quería enseñar estas cosas que me trajo mi mamá de méxico que se llaman me vale madre estas son unas gotitas que se echa uno en un vasito de agua como 40 gotitas parece se lo toma y esta cosa lo relaja a uno bastante ya después cuando vino otra vez me trajo más en esta dice nervidol y también extracto fluido de cosas naturales supuestamente dice mi mamá por eso es que no los trae y es para que nos relajemos y luego acá abajo están mis harinas mi cornstarch cosas que uso para para como se dice para forrar cosas comidas y eso pero todo esto son cosas la mayoría son para mi comida chinas y claro mis chilitos no pueden faltar ya ven siempre siempre los chilitos en este lado en la parte de arriba siempre mantengo claro jalapeños tiene que haber jalapeños en la casa ensaladas que les digo que he estado preparando en estos días porque los niños si noto que si se las preparó ellos las comen aquí mantengo cosas grandes como viene siendo el de este para el café otra cosa para café ya ven es que aquí en esta casa yo tomo mucho café mi esposo también a queso para pizza chiles en curtidos les digo chiles 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 mermeladas más suero pero mantengo cositas así grandecitas aquí en esta cosa tengo un cochinero no aquí mantengo mis tortillas como pueden ver allá atrás un tortillero de maíz estamos en una casa donde siempre se cocina siempre tiene que haber bastante tortilla mantecas ahí enseguida y luego queso como con fruta con papitas los chiquillos queso cottage que le llaman a quesos esta cosa esta cosa es de mi marido también él es el que nos pone esto que es eso que lo abrió anoche y ahí lo tiene en vez de ponerlo en una bolsita sit back pero también esas cosas le encantan a él está acostumbrado a comer pues al americano no sé con cositas así muy procesadas más que son tuna atún parece que le llaman que es este me encanta tener eso también a la mano porque es como un snack facilito o algo que pueden comer los chiquillos y no cocine o algo agarran eso lo revuelven con mayonesa y de estas saladitas galletas saladitas y listo ya tienen algo que comer jamón siempre trato de tener uno de estos pollos que venden en sam's club porque esto con eso le avienta una poquita pechuga de pollo a las ensaladas y ya es una comida preparada así que siempre trato jamón para el desayuno y lo aquí abajo más cosas para el desayuno que vienen siendo los huevitos luego tocino siempre tiene que haber tocino en esta casa por mi esposo no puede vivir sin tocino él así que esto él lo usa hoy ya está pitando el refri que ya lo tengo mucho tiempo abierto cosas dulces panecitos de chocolate brownies estos también son tamaños chiquitos porque para que no se coman más de de unos cuantos pero eso también mi esposo siempre tiene que haber cosas dulces en la casa y claro los niños les encanta tener cositas dulcecitas en que que saborearse después de su comida más que esos como pueden ver si usa mucho el queso en esta casa así que más que esos y a ver que miro ahí atrás mantequilla que también mantequilla siempre siempre tiene que ver mucha mantequilla en esta casa lo usamos para todo antes mantenía la leche acá pero luego la cambié acá porque chiclecito no lo alcanzaban arriba y se le ha caído varias veces así que la bajé para la parte de abajo y luego aquí abajo les digo que esta es mi comida de todas las mañanas desayunos en el trabajo no se quiere bajar la metí bien apretadita y las lechugas estas las compro en sam's club como por dos dólares y algo toda esta bolsotota de lechugas estas con una lechuga hago dos ensaladas y todo el resto de cosas que le aviento pero me están riquísimas bien crujientes bien baratas allá atrás tenemos pepinos curtidos que los usamos cuando hacemos atún sándwiches hamburguesas cosas así jugo de naranja supuestamente claro ya sabemos la naranja pero sabe rico para el desayuno a un botesonón de mayonesa todas estas cosas las compro en sam's club porque salen mucho más barato más crema para el café que no puede faltar siempre y esto miren esto también el vinagre de manzana ese para remedios para el estómago para el cabello también se usa y claro mis cosas para hacer como una margarita o esto lo revuelvo con jugo de es coconut rum tuve que parar mi esposo me llamó y el teléfono paró de grabar pero estábamos en lo mero bueno las cosas para hacer margaritas y luego este que es rum de sabor a coco que se lo revuelvo al jugo de naranja de repente cuando ando súper cansada y me relaja bien a gusto yo les digo que a mí no me gusta tomar mucho no me gusta emborracharme pero si me tomo un poquito de vez en cuando nada más para relajarse completamente más ensalada no palitos que voy a preparar bueno este cajón también se podría decir que es el cajón de la chiclecito ahorita le hace falta bastante fruta pero siempre se lo mantengo lleno de manzanas naranjas como uvas uvas moradas pepinitos que le gusta kiwis todo todo lo que me encuentra de fruta que puedo comprar ayer fui compré unas cuantas pero todavía me faltó ir hoy al food city que es donde compró muchas de mis frutas así que siempre se lo mantengo lleno porque esta niña sin saberlo yo estaba prediciendo el futuro cuando estaba chiquita les voy a dejar una fotito aquí de cuando estaba bebita miren nada más hermosa la princesa con retratada en frutitas esta foto me ayudó lidia a sacarla y a tomarla pues sin saber que iba a ser fanática en esta niñita de la fruta le encanta todo lo que sea fruta así que este siempre lo mantengo lleno por ella y luego al último cajón del refrigerador que donde mantengo mis verduras apios cejotes zanahorias jitomates a jengibre chiles de todo lo que ocupe con todo lo mantengo aquí abajo porque es el con lo que hago la comida ya ven que jitomate siempre tiene que tener uno bastante siempre tiene que tener uno bastante en las casas mexicanas todos de repente va a cocinar uno algo y jitomate jitomate siempre le echa todo jitomate una salsa jitomate todo con jitomate pues bueno ese fue mi refrigerador ahora dejen les enseño rapidito nada más el congelador y empezamos acá por la puerta que vienen siendo hielitos waffles que también mi esposo quesos amarillos como les digo muchos quesos y cositas que me han sobrado mero abajo que también las uso para cocinar y luego en la primera la cena hielitos esto es de la niñomi le encanta llenarlos porque le encanta el lo redondito de los hielitos y luego ya se le acaban y lo vuelve a llenar pescado filetes de pescado para los cebiches allá tenemos nuestro limón abajo tenemos más bolsitas de limón exprimido ya hemos tomado bastante limón acuérdense que eso los exprimimos del limón de afuera que dio bastantes siempre trato de tener unas tres a cuatro como se puede decir tres a cuatro carnes aquí tengo camarón tengo pizzas congeladas para un algo rápido de comer cuando los chiquillos traen hambre algo rápido que coman que pueden preparar ellos solos camarones esos tantas comidas que se pueden hacer con camarón a pollo estos dos y acá en la parte de abajo alitas de pollo carne molida y no sé qué otra cosa tendré ahí pero siempre mantengo unas cuatro tipos de carne a la mano así que como pueden ver trato de mantener de dos de tres a cuatro clases de carne en mi congelador porque aquí ya ven que aquí no es como méxico en méxico uno todos los días para la carnicería compra carne fresca no mantiene nada congelado en el refrigerador pero pues aquí no se puede no se puede porque de todas maneras la carne ya viene congelada cuando lo compro no en la tienda así que va a comprar uno un buen puño demandado y lo mantiene en su refrigerador para toda la semana y también eso le ayuda a ahorrar dinero el no andar vuelta y vuelta a la tienda porque hay veces que me meto a la tienda y compro nada más voy por leche y salgo con un carrito lleno de comida ahorita vengo nada más voy a ir a agarrar esto y salgo con bolsas y bolsas de comida que hay ocupo esto hay ocupo esto así que el nada más ir a la tienda una vez a la semana me ayuda a ahorrar dinero así que voy una vez a la semana con una lista y traigo todo para esta semana ya llevo como un menú llevo lista de todo lo que no tengo aquí en la casa lo traigo y ya de ahí voy sacando toda la semana pues para para cocinar y ya ven que siendo una mamá que trabaja uno tiene que a fuerzas como quien dice ya tener todo preparado no no hay tiempo para andar uno corre y corre la tienda todos los días así que ese es mi refrigerador díganme ustedes qué es lo que mantienen el de ustedes o qué es lo que siempre como nosotros eso es lo que típicamente casi se mira todas las semanas tipo carnes unas tres a cuatro tipos de carnes fruta mucha fruta tiene que haber ahorita en la casa por la niña por los niños y también por mí porque muchas veces llevo esto de lonche ensaladas todo eso es siempre lo que mantengo en este refrigerador bueno pues amigas muchísimas gracias ahí platiquen ustedes ustedes que compran a diario cada semana y qué sugerencias tienen no sé ustedes cómo arreglan su refri pero pues yo casi siempre esto es lo que se mira aunque si lo limpio un poquito porque a veces que si tiene un desastre uno que los niños todo llegan y avientan ahí pero eso es típicamente lo que hay en mi refri todas las veces bueno muchísimas gracias por venir a mirar mi refrigerador los miro hasta la próxima adiós ya me voy porque me está esperando un niñito y que le haga de comer adiós